El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reveló que se han presentado dos denuncias contra el exlíder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, y que se trabaja con otros países para localizar sus cuentas en paraísos fiscales. Seis de los niños LeBarón, que sobrevivieron al ataque ocurrido ayer en el cual murieron tres mujeres y seis menores de edad en los límites de Chihuahua y Sonora, se encuentran sumamente traumatizados, ya que vieron cómo asesinaron a sus madres. Julián LeBarón dijo esta mañana que una menor de edad desaparecida tras los hechos fue localizada deambulando en Chihuahua. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dijo que el actual gobierno federal ha enfrentado el tema de inseguridad de forma coordinada con los gobiernos estatales y municipales, al margen de su filiación partidista y sin repartir culpas o evadir su responsabilidad. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, descartó renunciar a pesar de las masivas protestas en su contra, originadas por el alza del precio de la tarifa del metro y a que la mayoría de los chilenos desaprueba su gestión por la crisis política y social, la más profunda en los últimos 30 años. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, expresó sus condolencias por los hechos ocurridos en los límites de los estados de Sonora y Chihuahua e informó que cinco de los menores que resultaron heridos ya fueron trasladados a Estados Unidos. Integrantes de grupos feministas bloquean las puertas principales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en protesta por la violencia contra las mujeres en el país.